Hola, bienvenidas y bienvenidos a Centro Noesis, ya que llevamos unas cuantas reseñas en nuestras espaldas y las que todavía quedan, pues hemos decidido ponerle un nombre a esta sección de nuestro canal de YouTube y a partir de ahora se va a llamar Biblioteca Noesis de Libros Espirituales. Entonces es el nombre que tiene ahora la sección ya que bueno pues es a lo que nos dedicamos cuando hacemos estas reseñas, a intentar buscar libros generalmente algo desconocidos para el gran público que nos ayuden por un lado a empezar a introducirnos en las tradiciones espirituales que nos interesa estudiar o también por otro lado a dedicarnos a estudiar aspectos concretos de una tradición X. Entonces eso es lo que nos dedicamos en esta sección para que podamos acceder a estudios muy interesantes que hay que nos pueden ayudar a comprender pues diferentes aspectos de las tradiciones espirituales que nos interesa estudiar. En este caso esta semana pues tenemos un libro que es muy interesante para comenzar a comprender o mejor dicho para empezar a introducirnos a la tradición de la ortodoxa cristiana sobre todo en el enfoque del conocimiento espiritual en la filocalia que es este compendio de libros de los padres del desierto de los primeros siglos del cristianismo bueno prácticamente hasta la edad media porque tiene mucha amplitud histórica toda la recopilación de la filocalia de estos libros con consejos espirituales de lo más variados en los que hay aspectos psicológicos en los que se estudian sobre las virtudes sobre la vida en comunidad monástica sobre también la mística la oración etcétera etcétera entonces es muy interesante y el libro como decía que tenemos hoy para recomendar esta semana es este que tengo en mis manos que es de Javier Meloni Rivas los caminos del corazón el conocimiento espiritual en la filocalia Javier Meloni Rivas para quien no lo conozca lo podéis encontrar en youtube en entrevistas en conferencias y además tiene una extensa bibliografía muy interesante Javier Meloni es jesuita teólogo antropólogo y también es un estudioso de las religiones comparadas entonces esto personalmente considero que es interesante porque aún siendo jesuita y bueno pues estando dentro del seno de la iglesia y siendo profesor de teología de la facultad de teología de Cataluña y de varios lugares donde ha hecho varios eventos de este tipo pues él al estudiar al intentar realizar un diálogo interreligioso pues ha conseguido también tener una visión bastante interesante de la espiritualidad entonces es interesante como autor él es especialista en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola donde tiene varias obras al respecto y también pues lo dicho ha escrito pues varias obras relacionadas con las religiones comparadas artículos ha participado en diferentes simposios y cursos de este tipo y bueno pues un autor que tiene una vida entregada a ello y esto como siempre es interesante cuando estamos leyendo cuando estamos leyendo estamos estudiando este tipo de libros bien pues los caminos del corazón por cierto editado en el 1995 por la editorial salterrae de santander al menos en aquella época estaba ficada santander porque este libro se escribió en el 1995 es de la colección del pozo de siquem como dice aquí detrás en la contraportada en la contracubierta pues en este libro vamos a ver una aproximación al conocimiento espiritual de la filo calia que donde vamos a ver que toca los puntos fundamentales de una forma lo más introductoria y cercana posible para fraseando mucho a los padres del desierto para dar a entender cuál es este conocimiento pues toca los puntos fundamentales de los los diferentes los diferentes ámbitos que abarca la filo calia en esta tradición no la tradición monástica bien qué significa filo calia bueno hay que recordar por cierto que ya hicimos una reseña sobre un libro muy interesante también sobre la filo calia relacionada con la oración de jesús con la oración del corazón este vídeo lo podéis encontrar en nuestra en nuestro canal también un libro que es un pequeño compendio una pequeña antología de diferentes padres del desierto hablando sobre la elaboración a nivel práctico teórico y místico el filo calia tal y como nos cuenta javier javier meloni el filo calia literalmente significa amor a la belleza en griego pero como en un contexto cristiano podríamos decir o se podría decir que el amor a la belleza también es amor a jesús amor al cristo porque es esa belleza divino humana como dice el autor y por tanto también hace referencia al amor a cristo amor al conocimiento cristiano amor a la inmersión en esa realidad crística y trinitaria por supuesto también se normalmente se ha traducido como antología porque como la filo calia siempre ha sido un compendio de libros ha habido diferentes etapas en la filo calia hasta hasta prácticamente el siglo siglo 18 principios del 19 en la cuestión con nicodemo la gente como ya contamos en el libro de la oración de jesús con nicodemo la giorita que era pues otro místico otro otro autor que fue el que compiló de una nueva filo calia pues mucho más amplia con los escritos de los padres del desierto entonces es muy interesante muy interesante esta obra bien pues dicho esto de qué trata el libro bueno pues está dividido en una serie de capítulos donde como decía pues están marcados los diferentes puntos fundamentales de los puntos más fundamentales de que podemos encontrar en la filo calia y en la tradición ortodoxa en general que está dividido en seis capítulos y bueno pues he decidido esta vez porque como los padres del desierto generalmente y madres del desierto que también las hubo pero en este caso son padres del desierto los que vemos aparecer aquí perdón nos encontramos con muchas citas muy interesantes muy místicas muy bellas y por eso pues para explicar algunos de los puntos de los que vamos a tratar en el que vamos a ver en este libro pues quisiera parafrasear algunos algunos padres del desierto que de alguna forma pues definen muy bien y lo de lo que va cada capítulo no entonces en el primer capítulo nos encontramos que bueno se hace algunos aspectos generales pero muy relacionados con el tema de la vigilancia la vigilancia que tiene mucha relación con la atención consciente tiene mucha relación con el estar teniendo presente la idea de lo divino de dios y por tanto de lo que sería pues la sumersión en esa realidad divina de una forma presente y constante no entonces la se habla de la vigilancia en el contexto cristiano normalmente que en griego es nepsis que significan vigilancia por eso a veces podéis encontrar algunos libros relacionados con la filo calia que se llaman los libros de los padres népticos néptico nepsis es vigilancia o sea los padres vigilantes también se puede encontrar en castellano y qué sería esto de la vigilancia bien pues exiquio de vatos uno de los padres del desierto nos dice lo siguiente dice la vigilancia es un método espiritual que mantenido con perseverancia y ardor con la ayuda de dios libera totalmente al hombre tanto de sus pensamientos y palabras llenos de pasión como de sus acciones perniciosas la vigilancia proporciona también un conocimiento certero del dios incomprensible y abre a los misterios divinos y escondidos la vigilancia hace observar todos los mandamientos de dios tanto los del antiguo como los del nuevo testamento y concede todos los bienes de la vida futura la vigilancia es propiamente la limpieza del corazón una pureza que raramente se encuentra hoy en día por culpa de nuestra negligencia esta es la vigilancia que cristo exaltó cuando dijo felices los limpios de corazón porque venan a dios uno de los puntos importantes por tanto es la vigilancia la contemplación busca la contemplación para llegar al estado y al mismo tiempo a realizar la práctica del exicasmo para alcanzar la exiquia palabra de difícil traducción porque tiene tiene muchas muchas aristas digamos muchas un entramado de significados que por sí mismo ya es un concepto una palabra exiquia sería calma interior ser unidad interior paz interior pero en el sentido de un estado que no se eleva hacia lo divino hacia lo alto que es una conexión directa pero de una forma ya pues donde se va dando esa purificación interior para estar en consonancia con la divinidad y para allegarse como como dicen los padres del desierto a la teosis o deificación que sería el despertar de la conciencia en el en la terminología que utilizamos nosotros y que se utiliza muy modernamente también hay que decirlo bien luego también hace matices en este primer capítulo sobre lo que es el espíritu el nous hacer los matices para contextualizar lo dentro de la tradición cristiana y esto es interesante también porque es una palabra que hay donde hay mucha ambigüedad y es como una de las grandes preguntas definir qué es el espíritu tanto en la filosofía como en todas las tradiciones espirituales en general bien luego hay un segundo capítulo que lo dedica a las pasiones a lo que nosotros también llamamos los egos y bueno pues es muy interesante porque de hecho la forma en que nosotros en nuestros cursos y la forma en que nosotros trabajamos interiormente él tiene mucha relación con con la visión que se tiene en el cristianismo ortodoxo y el cristianismo esotérico también de la ortodoxia oriental las pasiones en su contraposición del trabajo con las virtudes pues es algo que se tiene muy presente en toda la filocalía en toda la enseñanza en toda esta enseñanza espiritual y cuando habla de pasiones está hablando pues de todas de todos los egos de todas esas esos aspectos psicológicos que no nos permiten allegarnos a lo divino que no nos permiten despertar que no nos permiten alcanzar la plenitud la edificación la iluminación todos estos términos que siempre se manejan pues la cuestión es que el trabajo de las pasiones es muy interesante o mejor dicho muy importante y es muy interesante el modo en cómo lo enfocan los padres del desierto porque en su retiro en su ascetismo en su en su vida también comunitaria como se daba en la vida monástica pues hubo personas que profundizaron muchísimo en su propia psicología y que incluso vieron el pequeño detalle donde se esconde los donde se esconden a esos recovecos donde luego también aparece para y aparentemente pues parece que no pero también están ahí entonces bueno muy interesante el segundo capítulo donde habla de algunos de los aspectos como por ejemplo el orgullo como uno de los de los importantes bueno pues está ahí está muy bien luego también tenemos un tercer capítulo donde se hace sobre todo se hace sobre todo manifiesta la importancia de ubicar la humildad es una de las virtudes más importantes porque la humildad en cierta forma hace referencia a ubicarse en lo que uno es realmente no conciencia o chispas divinas sino también en su propia pequeñez es una de las cosas además que se comenta en este libro buscar la propia pequeñez o mejor más que buscarla hacerse consciente de la propia pequeñez en el sentido de que dentro de todo el ámbito del universo entero de toda la creación entera y en lo que es la dimensión de lo divino como tal que realmente la abarca todo pues nos encontramos con que uno es simplemente una parte más de ese engranaje que no es ni más ni menos sino que uno tiene que hacerse consciente de su propia pequeñez de su propia nada ontológica como también se dice a veces en el sufismo no entonces habla también de la desaparición por tanto la desaparición que es la unión con dios que es lo que se busca en lo que se busca con la edificación entonces la humildad es importante de hecho teodoro de edesa otro de los padres del desierto dice lo siguiente conoce a ti mismo para poder ubicar la humildad conoce a ti mismo tal es la verdadera humildad la que enseña a ser humilde interiormente la que quebranta el corazón y entonces para llegar a esa humildad que ya vemos que entonces que es una palabra mucho más amplia de lo que se suele conocer socialmente o culturalmente la palabra humildad como tal aquí tiene toda una dimensión que hace referencia con la propia purificación del alma y de hecho tiene que ver con esto hay uno de los aspectos importantes a desarrollar que habla en este capítulo del tercero que es la compunción que es la visión de las faltas la propia auto observación y posterior trabajo de purificación de las pasiones para poder allegarse a las virtudes y por tanto deificarse otra que es curiosa entre comillas curiosa porque no se quizá no se ve tanto no se habla tanto pero está muy presente en diversas tradiciones son las lágrimas como ámbito de como efecto de purificación que permite la purificación pero lágrimas en qué sentido voy a leer alicetas estezatos otro de los padres porque nos lo va a decir muy claro dice lo siguiente cuando el alma está lavada por las lágrimas endulzada por el sabor de la compunción iluminada por la luz del espíritu entonces se siente y se sabe unida al verbo nada liga más al hombre con dios que la oración pura e inmaterial bien cuando está hablando de las lágrimas está hablando de la relación más directa y más mística donde se ubica la emoción superior y entonces donde saltan las lágrimas por la conexión directa con lo divino es decir no es un acto de beatería de simple fe de emoción inferior y tampoco algo que tenga relación con las pasiones sino que es algo que nos habla de una conexión íntima con lo divino de hecho hay una práctica en el budismo sochen por ejemplo que otras seguro pero es la que me viene ahora a la mente hay una práctica que se llama guru yoga dentro del budismo sochen en su en la parte donde se estudia el yoga de los sueños en el que hay una práctica de visualización del maestro espiritual donde bueno una visualización muy concreta y en esa práctica pues hay una conexión una visualización con el maestro espiritual y debe ser tan intensa dice esta práctica que incluso han de saltarnos las lágrimas porque esto pues es una muestra o es una muestra una intensidad espiritual a la hora de conectarnos con esa realidad porque al fin y al cabo la visualización del maestro la visualización de los aspectos más espirituales del ser entonces pues se reproduce también esas se reproducen esas lágrimas se dan esas lágrimas entonces en este caso pues también son purificadoras por esa conexión cuarto capítulo cuarto capítulo habla de la morada del corazón bueno un poco el que pone título al libro los caminos del corazón porque porque el simbolismo del corazón y el tratamiento del corazón a nivel más espiritual el corazón es el órgano que no el órgano físico me refiero sino el órgano espiritual que permite o que más bien es trono de lo divino en lo humano en nosotros por tanto hay que purificarlo para que se pueda manifestar lo divino en toda su plenitud entonces como dice aquí saque el sirio otra cita dice esfuérzate por entrar en el tesoro de tu corazón y verás el tesoro del cielo ya que el uno y el otro son una misma cosa considera que los dos tienen la misma entrada no hay nada que añadir entonces para para poder para poder realizar para poder realizar la purificación del corazón y poder abrirlo al cristo para que sea un corazón ardiente para abrirlo a lo divino directamente pues hay que trabajar en ese autodominio que tenía que ver con la compunción que decíamos antes la visión de las de las propias de las propias pasiones y su purificación posterior hay que trabajar con la contemplación con la templanza la medida interior entonces da ese trabajo de conocimiento de autoconocimiento que nos permite poder pues trabajar y ordenar la morada del corazón entonces tiene que haber reflexión y también oración oración que es muy importante por cierto decir que en el contexto de los padres del desierto en varias ocasiones la el corazón y el espíritu el nos es prácticamente lo mismo prácticamente lo mismo y como no puede ser de otra forma en un capítulo dedicado a la morada del corazón pues habla de la oración de jesús la oración del corazón el kirio eleison que se repite de forma mántrica para recorrer para muchas cosas por ejemplo para recordar la propia muerte por un lado esto es una de las partes para pedirle la divinidad que sea piadosa con nosotros ese señor ten piedad hay muchas versiones la más larga sería el señor jesucristo hijo de dios ten piedad de mi pecador pero la cuestión es que lo que se pide es la misericordia divina que entre nosotros que nos haga participar de su realidad y demás entonces otro autor calixto telecodes dice lo siguiente sobre la oración del corazón cuando reces inspira al mismo tiempo y que tu pensamiento dirigiéndose al interior de ti mismo fije su meditación y su visión en el lugar del corazón de donde brotan las lágrimas que tu atención permanezca ahí en la medida en que puedas te será de una gran ayuda esta invocación de jesús es una fuente de lágrimas continuas y abundantes que libera al espíritu de su cautividad otorga la paz y ayuda a descubrir la oración permanente del corazón por la gracia del espíritu vivificante en jesucristo nuestro señor vuelvo a recordar que cuando se habla aquí de lágrimas no es simple beatería sino que estamos hablando realmente de una conexión muy intensa con lo espiritual y que bueno pues como uno de los efectos pues es la lágrima purificadora hay que entenderlo como una alegría interior como un como en los estados de ananda como salen del hinduismo de dicha espiritual de beatitud también como se conoce no bien el quinto capítulo habla de la escalera del conocimiento se titula de esta forma y está hablando sobre fundamentalmente habla de la contemplación de la vía del conocimiento directo de la gnosis del discernimiento y su y su desarrollo entonces bueno pues es una parte también interesante porque habla sobre todo de la contemplación en todos los ámbitos de tanto de las escrituras de dios de los seres tanto espirituales como sensibles y del donde el discernimiento de la ubicación en ese ámbito más espiritual puro bueno pues es entonces desarrolla esa parte que también está muy bien y luego la el sexto y último capítulo aunque luego hay una conclusión pero en el sexto capítulo habla del conocimiento y desconocimiento total y esto lo titula en el abismo de dios y es muy interesante porque el enfoque que se tiene en la modernidad generalmente habla de acumulación de datos constantes de saber o conocer mucho ya que como siempre hemos dicho en el estudio es muy necesario para poder abrir puertas a nuevas comprensiones para poder discernir lo que es una cosa de la otra para delimitar ideas y conceptos sobre sobre la espiritualidad eso es muy importante pero al mismo tiempo internamente en lo más interno de nosotros poco poco va habiendo una desaparición y un desconocimiento total pero qué significa este desconocimiento total bien la idea que se tiene sobre todo en la tradición ortodoxa y en algunas en algunos ámbitos del cristianismo en general es hablar del dios absconditus es decir del dios escondido se habla de la tiniebla de la tiniebla divina que sería pues que más allá de todas las formas de las palabras de las palabras de las limitaciones de cualquier concepción de lo sensible más allá de todo eso se encuentra dios se encuentra lo divino aunque también está presente en todas las cosas al mismo tiempo también es trascendente y está más allá de todas ellas esas paradojas que se dan en la vida del espíritu aquí podemos ver por ejemplo en la realidad del tao lo expresa muy claramente es decir está más allá de cualquier cosa no se le puede poner un nombre concreto pero al mismo tiempo está presente en todo y es la fuente de todo pues aquí la idea de dios es bastante similar con sus propios matices como cada tradición pero la cuestión es que esto lo que es lo que va sucediendo es que entonces va habiendo un total desconocimiento de sí mismo y de lo divino porque nos sumergimos en la tiniebla divina es decir en esa oscuridad entre comillas que es como lo llaman directamente la oscuridad pero que es una oscuridad vamos a decir paradójicamente luminosa es decir es ir más allá de todo fundirse con dios absolutamente más allá de cualquier raciocinio más allá de cualquier idea más allá de cualquier cosa del mundo y bueno pues habla del desconocimiento del mundo del desconocimiento de sí y el desconocimiento de dios y entonces cuando ese desconocimiento se convierte en unión ahí es donde se da la unión definitiva con lo divino de hecho calixto el patriarca dice lo siguiente dice en el mundo de la acción lo mejor es el conocimiento en el mundo de la contemplación lo mejor es la ignorancia que sobrepasa toda inteligencia no se puede decir mejor y bueno pues este es un libro muy interesante en el que luego además tenemos un anexo en el que hay algunas oraciones filocálicas de la contemplación luego el autor también aporta una oración como más moderna que también es interesante y luego una pequeña nota sobre los autores y obras contenidos en la filocalia una pequeña reseña una pequeña nombrar a los diferentes padres del deserto de los más importantes y una bibliografía básica donde hay algunos libros también bastante sugerentes pues para seguir estudiando la filocalia así que nos encontramos con un libro muy interesante javier meloni rivas jesuita antropólogo teólogo profesor de teología experto en ignacio de loyola aparte también de realizar un una visión interreligiosa de las tradiciones espirituales en general y bueno pues un libro que nos ayuda a comprender un poquito mejor lo que es la tradición ortodoxa los caminos del corazón el conocimiento espiritual en la filocalia salterrae colección del pozo de sikén bien pues espero que os haya gustado la reseña que os hayan entrado ganas de leer este libro que esto es lo importante y bueno pues si queréis comentar algo hacer alguna pregunta pues ya tenéis ahí la sección de comentarios más abajo donde podéis comentar lo que queráis hacer alguna pregunta y os atenderemos encantados también recordar que estamos en redes sociales que estamos en instagram y también en facebook y twitter como centro no es si nos podéis encontrar y os recomendamos también que os paséis por nuestro canal nuestro podcast en ivox sendero la nada donde también pues tratamos todos estos temas y muchos más ya llevamos dos años con ellos y bueno pues ahí también estamos así que muchas gracias y hasta la próxima reseña y